La idea de unir las uvas, agras y arándanos en un solo producto fue de Josué, una bebida artesanal cuyo proceso es conocido como mosto y que llegó a su mente en un momento de dificultad en el que lo único de lo que tenía para echar mano eran sus ideas. Mi esposa, viendo la situación, porque llegamos a estar en ceros financieramente, yo no iría en ceros, sino menos, cero, 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 ya decidió hacer un jugo para sacar en venta y un día cualquiera, un español, lo probó y dijo, esto no es jugo. Cuando, sí señor, nosotros como a discutir con el que sí era jugo, dijo, no, esto se llama mosto, el mosto se hace prensado. Empezamos a combinarlo con agras y con arándanos y vimos que los resultados eran todavía mejores. Realizó muchos ensayos hasta encontrar el punto de una bebida ideal. Decidió luego salir a venderlo a la calle y allí lo más difícil fue buscar la manera de demostrarle a la gente que esta bebida podía servirles y que todos podían probarla. Empezábamos por casa por casa, tienda por tienda, locales comerciales y ahorita pues doy el testimonio de que ya anteriormente vendíamos dos, tres botellitas de esas diarias y ahora gracias a Dios no estamos en un promedio de 200, 300 botellas diarias. Cuando las personas le decían a uno, yo se lo compro es por colaborarle y eso me dolía pero yo seguía trabajando. Habían personas que yo no conocía y les fiaba y hay veces aparecían, me llamaban y me pagaban como otro. Yo les regalaba el producto y ya conozcan. Y del día que dejé regalar, las ventas se me subieron y eso lo aprendí cuando empecé a creer en mí mismo, a creer en mi producto, que era bueno. Y es que las uvas tienen antioxidantes, vitaminas y minerales y el agras ayuda a desintoxicar el cuerpo. Además, los arándanos protegen del riesgo de enfermedades. La lista de beneficios es bastante larga. La fusión de estas tres frutas, eso es lo que hace, es subir el sistema inmune. Después de que tengamos el sistema inmune arriba, verdad que combatimos cualquier enfermedad. Pero ya después de esto, nos vino la idea de ya separarlos. Por ejemplo, ya tenemos el producto de solo arándanos. Excelente para las arterias. Entonces, para personas con problemas de corazón, les ayuda mucho. Excelente para las vías urinarias. Para nosotros los hombres, nos ayuda a cuidar mucho la próstata. Para las mujeres, para las infecciones urinarias. Entonces, ya empezamos a tener estos dos productos. Ya el tercer producto, por la experiencia de la India, por la experiencia de la China, de que la cúrcuma es excelente. Se pudo hacer esa función del arándano, las ágaras, las uvas y la cúrcuma. Ese es el tercer producto que ya tenemos. Ya tenemos tres productos, gracias a Dios. Al principio, Josué hacía de todo, junto con su esposa Yasmin. Preparaban, vendían, empacaban y no había fin en sus jornadas. Pero con el tiempo, eso se fue transformando con la generación de empleo y el éxito que ha tenido esta idea. Empleos directos de aquí de la planta son ocho personas. Y indirectos de 50, 60 empleos. Y aparte de eso, no hay que uno desaprovechar nada de lo que uno está trabajando. Yo vi la oportunidad de que podía comercializar fruta. Entonces, ya estamos dándole trabajo a las personas que ayudan a seleccionar la fruta, los que seleccionan los arándanos, las ágaras, la uva. Y ahí va uno. Y verdad que este emprendimiento, más o menos aproximadamente en el proyecto que tenemos, empleos directos, ahí vamos a alcanzar a como 80, 100 empleos directos. Lo registró en Invima y hasta en base personalizado le tiene. Y entonces, esos momentos duros de ir nadando contra la corriente quedaron como cosa del pasado. Porque Josué ha sabido sacarle el zumo a la vida, demostrando que entre más dura sea la prueba, más fuerte debe permanecer. Porque de verdad que de algo pequeño y de la mano de Dios se pueden alcanzar cosas muy grandes. Después de muchos meses de trabajo intentando convencer a muchos que al principio fueron incrédulos, ahora Josué ha aumentado tanto sus ventas, que ya piensan enviarlo a otros países que pagarían lo que fuera por tener esta bebida al alcance de sus manos. En el camino sí, van a encontrar personas que le dicen a uno, yo lo hago mejor, mi tío lo hace mejor, mi prima lo hace mejor, o le hacen a uno mal a cada. Pero uno vuelve y arranca, vuelve y empieza, y vuelve a arrancar a aprender uno que el dolor es de uno, la situación es de uno, y que verdaderamente a nadie le importa la situación de uno que está uno viviendo, entonces por qué uno preocuparse lo que ellos vayan a decir de uno, o por qué uno empezó. Tiene que uno aprender a quién escucha. Porque si uno escucha a las personas que lo van a desanimar, de eso hay fracasados, muchos fracasados hay en la vida. Y por la edad no preocuparnos. Yo a mis 52 años, a mis 50 años, porque empezamos el proyecto cuando yo tenía 50 años, arranqué en este proyecto, y yo dije, todavía tengo tiempo de empezar. Y hay muchas historias que nos muestran de personas de edad que arrancan de nuevo. Y eso no quiere decir que los jóvenes no pueden arrancar con un proyecto nuevo, también todos, todos podemos arrancar. Si te gustó esta historia y quieres ver más historias así, no olvides suscribirte y seguirme en mis otras redes sociales.